La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. La persona que va a tomar fotos, por favor, agradeces un poquito. Ya, ya, entra Bien, bien, otra, otra No puede boxearlo, entra, eso Patéalo, Jonathan, patéalo No puede boxearlo, no puede boxearlo No puede boxearlo, no puede, entra, ya Entra Patéalo, patéalo, esperá Patéalo, Jonathan, la cara Entra, entra, entra Bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue así, ya, sigue así Entra, entra, entra No lo veas, no, gíralo, no lo veas Patéalo, patéalo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien La cara Ya, veniste Inemigo a tus pies, vamos Eso es Bien 10 segundos Entra, entra Entra, entra Tiempo Cuánto Cuánto es, va, los Fuentes, muéves, muéves, muéves Muéves, muéves, murió ¡Ay! Entra, entra, entra Entra, estoy yo O sea que te gana Entra, entra Vamos, vamos, vamos Dame, ya, ven Entra, entra Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Apriétalo, apriétalo siente BINTALO KITALO BODEA JAO ENTRA ENTRA ENTRE ENTRE KNAAAAAAAA ENTRE 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 ¡Ay! ¡Vamos, termínalo! ¡Termínalo, privado! ¡El lado es cerrado! ¡Bien! ¡Sigue, sigue así, sigue así! ¡Ya! ¡Termínalo ahí! ¡Termínalo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Los! ¡Los patadas le ganan a Jonas! ¡Los patadas! ¡Sigue pateando! ¡Ven! ¡Los patados! ¡Los patados! ¡Se acaba, se acaba errado! ¡No hace daño! ¡No hace daño su patada! ¡Fégate! ¡Fégate! ¡Ya! ¡Ya lo viste! ¡Bien! ¡Bien, casi! Están ganando, Jonathan. Bien, sigue. Bien. Se acaba, se acaba. Se acaba, Dios. Sí, la vení. 10 segundos. Patea a Lolo Más, Jonathan. Ya se acaba, patea a Lolo Más. Tiempo. Fuentes, fuentes de comunidad. ¡Hoy! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, Lolo Más! ¡Fuera! ¡Fuera, Lolo Más! ¡Fuera, Lolo Más! ¡Fuera, Lolo Más! arriba 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 no, más arriba yo, más arriba yo vamos vamos allá, ven bien, ya está, bien, bien muere yo, muere que están ganando Jonathan atrás vamos chicos ven recto, atrás se acaba, se acaba, da todo de ti bien, bien, bien bárrenlo bárrenlo dale dale bien, bien, bien bien, vamos vamos Jonathan ya está ya, 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 eh vamos, remíralo vamos chicos bien ahí, ahí funciona presiónalo oye, presiona 10 segundos vamos, Jonathan es tuyo lo último lúcete bien tiempo fuertes palabras para los competidores ganador de este combate el señor Jonathan de la Rega el señor de Corsario aquí bien, bien la bien la fría la